Y si te busca la cotribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bebo no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no estas sola Que tu estas conmigo, que yo si te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tu no estas sola Que yo soy el clavo, que esta que se clavo Y dile que se joda